Enzo, bueno, esos climas también se vivían en el 90 con River Play, como se vive aquí el clima alivestario de San Lorenzo. Sí, bueno, un gusto de estar acá, gracias a todos los que han colaborado para que estemos acá un rato, así que esperamos pasar una linda tarde. Enzo, bueno, el reconocimiento del hincha de River Play, ¿qué cosas le dice? Porque ustedes recorren todo el interior de la República Argentina. Sí, sin duda, recibimos mucho cariño, River es un club que está en todos los puntos de la Argentina, así que nos gusta mucho cuando andamos por ahí, nos divertimos, hacemos lo que nos gusta, estamos entre, recordamos otras épocas y aparte, bueno, como digo antes, recibimos el cariño inmenso de toda la gente que siempre nos trata muy bien. Ayer, bueno, fue un aniversario, una fecha muy especial, el 1 de agosto, porque fue, bueno, la despedida en esta vez monumentaria, reconocimiento de la gente de River para vos. Sí, pasó el tiempo, 15 años, así que es mucho, pero sí, la verdad que siempre quedaron en mi memoria esos momentos inolvidables para mí, para mi familia, así que, fantástico. ¿Qué se sintió cuando dejaste la cancha, Enzo? Ah, no, no, no es difícil, es muy difícil, digamos, expresarlo en palabras, con lo que uno siente cuando deja su pasión, jugar por su pasión, así que, no es fácil, pero creo que rodeado la familia, amigos, ahora tengo la posibilidad de estar trabajando también en el club, así que eso está bueno y seré un agradecido toda la vida. Enzo, bueno, consultarte, ¿cómo ha sido esta posibilidad de que hoy estés aquí en la ciudad de San Lorenzo? Sí, un gusto, la verdad que un gusto poder venir con amigos, algunos más, otros menos, pero, sí, siempre nos divertimos, la verdad que la pasamos bien, así que, como dije al principio de la nota, agradecerle a ustedes que nos reciben y que nos han invitado. Enzo, ¿cómo llega River de cara al debut frente a gimnasia, con el debut, bueno, auspicioso de Muñeco Gallardo como entrenador en la Copa Argentina? ¿Cómo llega el conjunto para enfrentar a gimnasia el próximo domingo? Bien, River está bien, acaba de ser el último campeón, así que tiene que tratar de sobreponerse aún más a eso, así que tenemos tres torneos, la Copa Argentina, el campeonato y la sudamericana, así que esperemos ser protagonistas como hay que ser en River y que las cosas salgan muy bien. Obviamente el cambio de entrenador influye, pero las cosas se van poniendo en su lugar y esperemos tener una gran temporada. ¿Como manager deportivo se van a realizar más incorporaciones en la entidad millonaria? Por el momento el tema de incorporar o de vender es un tema que uno mucho no puede manejar los tiempos, así que no depende solo de River, sino de otras cosas, así que estamos abiertos hasta que termine el mercado por ahora y veremos. Con respecto al tema de la incorporación, ¿no? Usted desde su parte siendo manager va a hacer hincapié en cuanto a la promoción de juveniles. Dar mucho ahínco el tema del funcionamiento de las inferiores también para llegar a la máxima categoría. Sí, pero River siempre ha sido así, no es ahora, siempre ha tratado de, ha intentado de formar los jóvenes y sí, ahora creo que hay varios jóvenes los cuales necesitan una oportunidad y bueno, el club esperemos que se la dé y poder disfrutar de jugadores que han crecido en el club, así que esa es un poco la idea también, esperemos que se den las cosas. ¿Y proyección internacional de River teniendo esta posibilidad de tener contacto con el extranjero, fundamentalmente con el viejo continente? Sí, lo que pasa es que llegado a un club que es tan importante, con muchas cosas para hacer, hay que ir despacio, no se puede hacer toda la vez, pero poco a poco River va a ir creciendo y volviendo a ser lo que fue hace mucho tiempo. Enzo, la última, consultarte, no sé si un consejo, pero sí para los chicos que vienen trabajando en la Liga San Lorencina de Fútbol y que sueñan tal vez como cuando vos estabas en Uruguay el sueño de llegar a Primera División, ¿cuál es el mensaje para los chicos y también para los padres que no los presionen a sus hijos? Sí, nada, eso es un juego y no debería dejar de ser un juego a esta cierta edad, así que lo bueno es que los chicos puedan divertirse, jugar, expresarse y sí, sobre todo que las familias no lo presionen porque esto no es solo jugar bien, sino hay que estar en el momento justo, en el lugar adecuado, hay que tener mucha suerte, así que, pero bueno, es un deporte fabuloso y a los chicos les hace muy bien. Enzo, el reconocimiento no solamente del hincha de River, porque aquí hay hincha de otras instituciones, central de Newell, de Boca Junior, eso me imagino que como persona es lo más gratificante para un ser humano, ¿no? Sí, sin duda, la verdad que muchas gracias y repito, para nosotros es un placer estar en contacto con la gente y agradecerle a todos la voluntad de traernos e invitarnos. Muy amable. Chau, saludos para todos.